El teléfono de la vida Te comunique la muerte de la estrella Volverás ingenuamente a asomarte al pozo cenagoso de otros ojos Te hundirás en el barco hasta ahogarte Dejarás deslizar tu corazón por un nivio filo de sierpes Y con la boca reseca de rabia Respirando cieno y ausencia Podrás ver enloquecido Que alguien estará besando la luz que despreciaste Esas horas que pasas pensativa ante el espejo Intentando descubrir la huella indeleble de los años oscuros Esas luces que ahora refleja el mar como una cascada de sombras En el atardecer sediento de los besos Ya no son torrentes de angustia como los que habitaron tus noches Y encogieron tu corazón ayer Pero sigues horadando el horizonte Buscas ese destello que te devuelva lo mejor de tus días Y mientras reclamas ansiosa esa luz Los labios dibujan en el cristal Un estigma de sonrisa que destierre tristezas Enredado a ti A tu serena belleza inexpugnable Elevado a las abismales cumbres de tus ojos De tu risa me alimento No hay otra luz en mis tímpanos dormidos Ni otra voz sacia en mis huesos Tiembla tu niña en mis venas Y la temprana sed de tu recuerdo Enciende las cenizas insaciables de mi sangre y tus besos Me duermo en el hueco de tu sonrisa Y abrazado a tu nombre Vivo enredado a ti La luna imaginó tu piel ayer Ardieron en nuestros cuerpos Una mañana de carnoso otoño Los árboles desnudos se mecían con aire lánguido Bajo una niebla de farolas Nadie escuchó tu brisa Poblada de susurros En sábanas de encuentro Aquella mortecina lámpara Acarició tus poros en una noche lúbrica y lejana Hoy separaron todos los relojes en la hora del amor El grillo y la lombriz se hicieron uno Los planetas se alinearon en el espacio En conjunción perfecta Y una eclosión de lava llegó hasta el mar Luego El mundo volvió a la calma Como si nada hubiera sucedido Apenas has cruzado el umbral Descubres en el paladar el sabor metálico del desprecio Algunos pasos más Y unos ojos te atraviesan anulando toda respuesta El amor compartido por años No puede ahora aliviar la amenaza que acecha Te acurrucas en un rincón A la espera que nada sea verdad Y vuelvan al abrazo las manos que te golpean Y vuelvan al abrazo las manos que te golpean